¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches y bienvenidos al último programa de la temporada. Cerramos Popular Deportivo y la pena es que no podemos hacerlo celebrando tanto el ascenso del Cartagena como el ascenso del Yeclano. Ni los primeros van a poder estar la temporada que viene en segunda división, ni los segundos jugarán el curso próximo en segunda división B. El Cartagena que ha empatado a cero en casa frente al Extremadura, suficiente ese gol de Bardo en el partido de ida para mandar al equipo de Sabas al fútbol profesional. Por cierto que la región de Murcia, después de un par de temporadas de manera consecutiva con representantes en la Liga 1-2-3, la temporada que viene no tendrá ninguno debido al descenso del Lorca y que los cuatro equipos que estaban en segunda división B ninguno ha conseguido el ascenso. Y en el caso del Yeclano, bueno, pues tenían un resultado muy complicado. Ese 3-0 de la ida ha pesado mucho y a pesar de que en la grada, en la afición, en la constitución ha respondido, el equipo de Sandroni no ha podido obrar el milagro. Hablaremos de fútbol, hablaremos también de una semana movida en el Real Murcia, nueva junta de accionistas que ha reflejado o ha sacado a la luz una vez más la situación complicadísima que vive el conjunto Granada con 55 millones de euros. Y también pues hablaremos de la semana en cuanto al Universidad Católica de Murcia que ya ha empezado a presentar a las caras nuevas para la temporada que viene. Pero antes de empezar, acordarnos y mandarle un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Irene Fernández, que este fin de semana perdía a su padre, Irene Fernández también. Y como buen aficionado al mundo del fútbol, bueno, pues homenajearlo con este programa y mandarle un abrazo enorme y todo el cariño del mundo para la familia de parte de Popular Televisión y de Popular Deportivo por Irene Fernández que va a este programa. Carlos Sánchez, muy buenas. Buenas noches, más como deseo que como realidad. Tarde, noche triste de no poder, bueno, verte ahora bañándote en la fuente de turno ahí en Cartagena. Sí, sí, bueno, aciaga porque, bueno, ya sacaremos todos los análisis futbolísticos de lo que ha sucedido en este playoff para el Cartagena, que, bueno, ahora parece que con el paso de las horas, bueno, se van viendo situaciones, ¿no?, de cómo ha llegado el equipo a este playoff. Pero, bueno, yo creo que era el momento de, por lo menos, tratar de buscar esa cosa del fútbol, ¿no?, ese gol que te pudiera meter al principio, ese fallo defensivo de Extremadura, esas cosas que ocurren en un partido de fútbol. Bueno, no ha sucedido nada, aún así el equipo yo creo que ha competido bastante bien, bastante dignamente en el partido de hoy, pero, bueno, le ha faltado ese punch final para haber por lo menos empatado al eliminatorio y, bueno, creo que ha sobrado un poco las acciones del final, ¿no?, ya presa de la frustración, que, bueno, han emborronado un poco lo que ha sido una temporada. Yo, bueno, creo que de notable alto le ha faltado nada. Le han sobrado 30 segundos de Majada Onda para que fuera de sobresaliente. Es que, al final, el fútbol, por eso no gusta tanto, no siempre gana el mejor, los méritos tampoco a veces pesan lo suficiente para que un equipo llegue a buen puerto y eso que el Cartagena este año lo ha hecho todo muy bien, tanto en lo económico como en lo deportivo, pero Germán Abril, un equipo como el Extremadura, que se metía a última hora, por el que han pasado 4 o 5 entrenadores, dependiendo del criterio, será la temporada que viene, equipo de la Liga 1-2-3, que desde aquí aprovechamos para darle una buena porque el fútbol es así, al final suben los que suben. Sí, buenas noches. Siempre hacemos cábalas de cómo llegan los equipos, de qué equipo ha acabado mejor la temporada, sensaciones, y al final lo importante es no llegar al playoff en buenas condiciones y no estar. Y ha demostrado el Extremadura, al igual que el Elche, por el otro lado, que en el momento clave, en el momento determinante de la temporada, han sabido manejar bien los tiempos. Fue muy superior en el partido de Idal-Cartagena, hoy no tanto, un partido mucho más igualado, pero bueno, un equipo que asciende eliminando a un segundo y a dos primeros, tiene muchísimo mérito el equipo de Juan Sabas, que como decías, llegaba en un momento muy complicado para el conjunto de extremeño y al final han acabado asciendiendo al equipo a segunda. José Otom, buenas noches. Buenas noches. Seguramente ese gol de Pardo, seguramente no, evidentemente ha marcado la eliminatoria con el partido de ida, donde las diferencias fueron más notables que en el partido de vuelta, donde realmente la verdad es que el Extremadura ha hecho poquito. Bueno, todos tenemos la sensación de que el Cartagena, desde que se dejó el ascenso en Majadahonda, no ha competido al 100%, sobre todo porque aquel partido, cuando tenía el ascenso completamente en el bolsillo, ha dejado secuelas psicológicas difíciles de superar. Y aparte luego el equipo físicamente estaba mal. Después del primer partido, la salida de la Extremadura en el Francisco de la Era fue tremenda. La verdad es que daba la sensación que el Cartagena se venía hasta con un buen resultado, lo dijimos la semana pasada. Bueno, y hoy no ha sabido el Cartagena tener... Después de la primera parte, en la segunda parte, yo creo que había un momento que si hubiera apretado un poco, a lo mejor hubiera podido conseguir un gol. No ha tenido fuerza, yo creo que simplemente no ha tenido fuerza, no ha tenido ideas, no ha tenido oxígeno y al final ha pagado todo lo que le ha pasado en esta temporada y que ha jugado contra un equipo que tiene un plantillón, que tiene mucho más dinero de presupuesto, que se puede permitir el lujo incluso de no utilizar a delanteros como Irán Cabrera y que tenía mucha gente en el banquillo, que el Cartagena no ha tenido. Al final, Cartagena ha tenido un buen once titular, algún suplente de nivel, pero le ha faltado fondo de armario para cometer una eliminatoria tan dura contra la Extremadura. Y es que incluso la mala suerte se ha cebado, de manera importante, con el Cartagena en la recta final, en la hora de la verdad, Joaquín Martínez, porque hoy, sin ir más lejos, Moy, central importantísimo para el equipo, se cae en el calentamiento. A eso súmale Cordero, dos o tres jugadores que han jugado infiltrados, Jesús Álvaro que no pudo disputar el partido de ida y así podemos continuar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Manu. Es triste, ¿no? Empezar un partido otra vez clave, como fue el de Baja la Onda, viendo retirarse un jugador llorando, como Moy, ¿no? O sea, Oscar Ramírez, en el partido en el que te juegas la temporada se tiene que retirar en el calentamiento, hoy Moy. Yo tengo claro que el fútbol, como la vida, son momentos, el momento del Cartagena fue hace un mes, el momento del Cartagena estaba en Baja la Onda y ahí es donde estaba su ascenso y este fin de semana, como el anterior, era el momento de la Extremadura porque el Cartagena, además, no ha llegado, va a dar redundancia en su mejor momento por caprichos del destino, por situaciones, por lesiones. Hoy vuelve a tener que hacer un once prácticamente, entre comillas, de circunstancias, donde no juega Rubén Cruz, donde tienes que jugar con Benito y Chavero, que ninguno de los dos es pivote defensivo y enfrente, además, te encuentras con un equipo en el que no se, como digo yo, no se resfría ni el gato, juegan todos, si se me apura se les cae, Lomotei, que es el jugador que, por así decirlo, más joven y más inexperto en el partido, más prescindible, podía tener. Y hoy ha sido el momento de la Extremadura, y gracias al fútbol, lo cruel del fútbol es que, que tuve dos equipos, tiene que subir uno, ha subido a la Extremadura, como subió ayer el Elche, y que mañana, y desde aquí mando, pues un fuerte abrazo a Paco del Monte, a Manolo Greis, a Alberto Montagudo, a toda la familia del FC Cartagena, mañana toca levantarse, no hay otro. Esto no para, al final ya tienen que estar con la mente puesta, en la próxima temporada, donde seguro el Cartagena volverá a pelear por el ascenso a segunda división. Vemos las imágenes de ese partido, comentábamos la semana pasada, si la afición iba a responder o no iba a responder, creo que aquí todos coincidimos en que la afición ha respondido, el Cartagena, yo no sé si se ha ido a colgar el cartel de no hay billetes, pero Carlos... Se ha pactado unas 500 entradas, pero vamos. Pero vamos, se ha llenado, se ha llenado el campo para apoyar a su equipo, y luego, la verdad es que las mejores oportunidades siempre han sido del Cartagena, el Extremadura, quitando creo que una llegada un poco peligrosa, poco más se ha tenido. Ha habido momentos, y yo creo que el Cartagena, tanto en la primera como en la segunda parte, ha ido encrescendo, ha ido al principio esos momentos de dudas, el Extremadura yo creo que ha salido bien, pero luego el Cartagena ha tenido su momento en la primera parte para haber tenido antes del descanso, y en la segunda mitad igual, esta ocasión de Jesús Álvaro, viene ya en la segunda parte de la segunda mitad, valga un poco la redundancia. Son los minutos en los que el Cartagena ha conseguido arrinconar un poco a la Extremadura. Sí, sí, con la serie de Rubén Cruz. Ha tenido, ha acabado el Cartagena con Rubén Cruz, con Akechi, con Hugo, con Moussa, ha acabado, bueno, evidentemente con todo, y esto es lo que decía, que ha sobrado. Que no le gusta, no viene a cuento de nada, no sé si tenía alguna... El error es doble, porque le pega la patada y después va a por él y le pega un puñetazo en el estómago. Comentábamos antes, no se había dado una cuenta pendiente del partido de ida, pero es que no se le encuentra ninguna explicación. Es pura frustración de haber estado intentándolo durante todo momento, porque no cae duda que al Cartagena no se le puede echar ningún achaque de que no lo haya intentado. Lo he intentado durante todo momento, pero no ha podido. Y esta de Chavero también, roja directa al futbolista. Va con la amarilla, y yo entiendo que ve la marca o la patada, donde es que también es feísimo. Es muy fea. Al final, bueno, es emborronar un poco una circunstancia que, bueno, el Cartagena había competido dignamente, lo ha puesto todo sobre el tapete, todo lo que tenía lo ha acabado poniendo y es que es la verdad, es que no le ha dado, es que no le ha dado para más. Esto era lo que tenía, esto era lo que había y no le ha dado para superar a una Extremadura que si bien, compitió muchísimo mejor o fue muchísimo mejor equipo en Almendralejo y yo creo que ha jugado un poco con el freno de mano echado y sabiendo controlar un poco los tiempos, pese a que, ya digo, el Cartagena ha tenido momentos para haberse puesto por delante y por lo menos haber igualado al eliminatorio. En Extremadura estaba a dos goles de la eliminación, no a uno. O sea, es que el Extremadura ha jugado con la sensación, o sea, con un colchón importante. Un colchón importante, pues sabía que cualquier gol del Cartagena daba igual. Seguía jugando el partido y si volvía a marcar uno en el Extremadura, la eliminatoria se le complicaba muchísimo al Cartagena. Yo creo que la eliminatoria ha dominado en el partido. Sí, pero también el Cartagena ha hecho un partido un poco, bueno, en buen momento se ha dejado que el tenor iba a tirar el balón sin crear ocasiones, saliendo al espacio. La ocasión de dos rivales es una jugada que se encuentra un poco al espacio y luego llevar el partido, como hablábamos el otro día, a estar vivo hasta el minuto 65-70, que no te llegue un gol de Enrique Gallego en el minuto 20 y entonces tenías que hacer una hazaña que era mucho más complicada. Y en ese estar vivo ha puesto toda la carne, todo lo que tenía encima y yo estoy con vosotros, para lo superior que fue el Extremadura en el partido de ida, hoy ha estado jugando en un alambre que en una de esas de Rubén Plus metes el 1-0. Ha tenido una. Y a ver lo que hubiera pasado. En el cómputo, Extremadura ganó el partido en la primera parte de Almeida. Eso está clarísimo, se la fue muy superior ahí. Pero luego el fútbol da muchas vueltas. Yo creo que el Cartagena nunca ha encontrado su momento de la eliminatoria, nunca ha estado siete o ocho minutos claramente dominador. Se ha tenido puntitos aquí y puntitos allí. Hoy ha sido, yo creo que en el partido de hoy se veía que cuando hacía el Cartagena esas ocasiones o cuando ha estado más cerca ha sido por puro empuje. Hoy sí que el Cartagena cuando se ha mostrado más ha sido por puro empuje porque futbolísticamente no ha sabido encontrar la circulación en el medio, la Extremadura apretaba y el Cartagena un poco con miedo de lo que pasó en Almendralejo no quería arriesgar en el medio porque cualquier pérdida se hacía peligrosa y luego al valor largo intentar que la peinara algún delantero no había centímetros, con Pardo, con Borja, con Zarfino ahí en esas disputas. Entonces el Cartagena estaba un poco en un callejón sin salida. Lo único que ha encontrado ha sido el empuje, los arrestos de ir hacia adelante y ha sido cuando ha encontrado un poquito de aire. Ha llevado el partido hasta el final, hasta la extenuación, pero es que hoy no había para más. En esos duelos el Extremadura yo creo que fue más superior y decantó más la balanza en el partido de ida, pero hoy también se ha vuelto a ver, ¿no? El centro del campo Álex Barrera con Zarfino muy bien en los duelos defensivos llegando casi siempre antes que Chavero, Diego Benito y donde le ha ganado la partida esta vez sobre todo con un gran Yosua Mejías ha sido a Enric Gallego al que han anulado prácticamente por ahí se ha visto mejor y después la guerra también entre Akeche y Pardo que claramente ha ganado Pardo. Y a Jairo también lo ha frenado muy bien el Cartagena. Hay un detalle que me da mucho la atención a veces lo caprichoso que es el fútbol creo que si algo ha tenido el Cartagena durante todo el año es pegada o sea nadie ha discutido o sea empezó muy bien con Akeche firmas a Rubén Crute hace 11 goles y llega el momento final de la temporada los dos últimos partidos de liga donde te estás jugando si ganas en la línea si ganas a Lezica 0-0 0-0 le marcas dos goles al Majadahonda no marcas allí no marcas en Vigo al Celta le marcas de falta o sea y no marcas ni un gol a Extremadura o sea en los últimos 5 partidos un gol y 3 en 8 los dos del Majadahonda pero estando 6 partidos sin marcar de los últimos 8 partidos de liga solo le han marcado al Majadahonda en casa y al Celta en casa algo que es lo ha dicho Montegudo la pegada era lo que hoy podía salvar el Cartagena lo que pasó contra el día de Majadahonda la primera Rubén Cruz Puna Queche gol y eso no lo ha tenido 6 partidos sin marcar de los últimos 8 teniendo buenos delanteros y eso era lo que iba de que ahora ya bueno el paso de las horas vista un poco la globalidad de lo que ha sido esta fase de ascenso estaba claro que el Cartagena lo dejó todo o lo fió todo a esa eliminatoria frente al Majadahonda dejó todo lo que tenía o prácticamente todo lo que tenía en ganarle en casa y esas secuelas de ese no acceso de ese partido pero siendo un palo importante porque al final que te metan un gol en el 96 o te lo metas tú en propia puerta es un palo importante yo creo que el Cartagena por lo menos estar tarde a mí me ha dado la sensación de estar más cerca de poder ascender o de empatar la eliminatoria que a lo mejor muchos pensábamos después de ver el partido de ida donde los jugadores de la Extremadura parecían aviones al lado de los jugadores del Cartagena el partido de ida yo creo que había que entenderlo un poco como una anomalía porque al final se vio un muy buen nivel del Extremadura y un muy bajo nivel del Cartagena se sabía o por lo menos se podía intuir que en el partido de hoy el Extremadura no iba a estar tan súper como hace una semana y el Cartagena iba a dar una mejor imagen es que yo prácticamente contaba con eso pero resulta por lo menos curioso el hecho de que lo has intentado con todo y es que no te ha dado es que ha sido una sensación de impotencia del Cartagena no es que digas bueno es que podíamos haber hecho una cosa es que hemos hecho un mal partido es que el Cartagena ha hecho lo que tenía que hacer ha ido con todo y no ha podido con todo lo que tenía con todo lo que tenía para el final Monteagudo ha puesto en el campo lo que tenía en el banquillo más no tenía y ha acabado todos los jugadores de ataque los ha utilizado ha acabado Chavero prácticamente de central solo en el centro del campo y luego ya como usa Akeche Rubén Cruz Hugo Aitor Ruibal lo ha usado todo él ha intentado buscar la manera de meterle o hincarle el diente a la Extremadura pero no lo ha encontrado yo creo que ante eso pocos peros o pocos se le puede recriminar al equipo está muy poco fresco con balón y es algo que en el esquema seguramente si vemos otros entrenadores otras ideas de juego de equipos de segunda B bueno equipos de supervivencia de no tener el balón y de saber manejar bien los tiempos pero el Cartagena necesita el balón y necesita moverlo bien y hoy sobre todo le ha faltado esa frescura esa circulación con Chavero y Diego Benito en el campo parece poco lógico que no se va a tener el balón pero muchas veces si tú no tienes a alguien detrás si la pierdo puedo arriesgar si la pierdo sé que va a estar Cordero va a estar Sergio Jiménez no arriesgas no te la juegas ni la mejor versión de Chavero porque no tiene esa libertad para ir ni la mejor versión de Diego Benito porque también tiene que hacer una tarea libertad ni pulmón porque yo creo que Chavero estaba tocado físicamente se nota es un jugador veterano y que ha jugado muchos partidos pero Diego Benito también tenía que ser a mí me ha sido pareciendo de lo mejor del Cartagena durante todo el play borrando borrando esa entrada para mí ha sido el mejor del Cartagena pero se nota que no es el mismo Chavero que llega y queda ese último pase y Diego Benito también tiene que hacer otra labor que no es la suya habitual de estar más pendiente de las vigilancias y estar un poquito más pendiente de defender creo que ha sido Joaquín el que lo ha dicho que bueno esto dura lo que dura a partir de mañana hay que ponerse a trabajar en la temporada que viene y la principal pregunta está encima de la mesa si va a seguir o no va a seguir Alberto Monteagudo para mí si me permite ser el primero yo espero que sí a mí me gustaría que sí aparte que tiene contrato que ahora mismo tiene contrato es cierto que hay que valorar muchas cosas porque al final un club o un propio entrenador estoy hablando en hipótesis puede al final terminar una temporada llevar dos años y medio y muchas cosas tienes que crear las dos partes exacto yo creo que sí yo creo que las cosas se han hecho bien o sea al final el fútbol sube en 4 de 80 y el fútbol te ha dejado a 20 segundos de no subir y sé que el fútbol es muy resultadista y todo este tipo de cosas pero creo que cuando las cosas se hacen bien y está uno muy cerca tan cerca como ha estado el Cartagena ya no sé los cambios que te van a aportar o que no te van a aportar yo creo que Alberto Monteagudo y su equipo de trabajo y la sintonía que tiene con el presidente y director deportivo que es Paco Belmonte que eso en el fútbol también es muy importante yo la considero importante e insisto a Joaquín Martínez le gustaría que sí pero no estoy ni en la cabeza del Alberto Monteagudo ni tampoco en la cabeza hoy y esta noche difícil ni de Paco ni de Manolo A Carlos Sánchez también le gustaría que siguiera Montagudo yo creo que bueno es un entrenador a mí me gusta mucho desde su propuesta desde todo el trabajo que ha realizado en este tiempo en Cartagena y creo que se merece culminar con un ascenso todo esto que ha construido sí que aparte del tema de entrenador de bueno si continúa no continúa que efectivamente es una cuestión de dos partes ya más allá del entrenador creo que en la plantilla sí hay cierta sensación de que puede haber ciertos jugadores cierto Alilo perdona que Alfonso Aguera pone el tuit no sé Alfonso si ya está en el mismo partido que yo tiene por ahí la alineación Germán con cuántos delanteros se ha jugado en el Cartagena es que Aitor que es Aitor delantero delantero bueno pues a lo mejor hay que meter 5 delanteros y ha acabado con cuántos delanteros se ha acabado ha acabado con Aitor Musa Rubén Cruz yo la tontería de que porque pongan más delanteros o pongan más defensas no sea mejor España que fue campeón del mundo porque jugaba con 10 delanteros ya dice jugábamos sin delanteros Joaquín por ahí me viene muy bien a la hora que no sé si va a ir también por ahí Carlos de no obviar que hay una parte importante de la grada que por la razón que sea no está de acuerdo con Monteagudo o no es partidario de que siga Monteagudo porque nos cansamos de las caras de ver las mismas caras nos cansamos de la cara del portero nos cansamos de la cara del portero que teníamos uno muy bueno que se llamaba Limones y ya está bien ya que de eso no ponemos nada del portero que este año ha tenido en Cartagena en comparación con el que tenía el año pasado y el anterior o alguien está de acuerdo en que hemos perdido en portero yo no sé si finalmente Paco Belmonte va a decidir que siga Monteagudo o no siga Monteagudo incluso no sé si Monteagudo va a decidir porque a lo mejor hay gente que podría pensar que sería sano para las dos partes que no siguiera Monteagudo porque hoy creo que le han cantado a Monteagudo Dimisión creo que hay cierta parte del cartagenerismo que no traga a Monteagudo por lo que sé independientemente de que hay que recordar que con una plantilla que no era la más cara del grupo cuarto ha sido líder del grupo cuarto pero también sé que Paco Belmonte a otros entrenadores que le gustan y sobre todo hay uno que lo tiene en su agenda que se llama Fernando Estevez que este año ha hecho una campaña muy buena con el Marbella y te diría yo que por cierto rescindió su contrato el otro día con el Marbella y te digo yo que si Monteagudo no sigue uno de los que tiene un altísimo porcentaje de ser entrenador del Cartagena es Fernando Estevez otra cosa es que finalmente decían las dos partes seguir o no seguir pero creo que el ambiente del Cartagena con el entrenador está un poco viciado como para que Monteagudo incluso por su propio bien siga porque Monteagudo es un entrenador que después de las dos campañas y medias que ha hecho en el Cartagena es un entrenador con cartel que seguramente mañana puede entrenar a un equipo puntero de segunda B y aunque no empiece un proyecto nuevo desde el principio el año que viene el Elche de turno el Murcia de turno o cualquier equipo que en la jornada 8 vaya mal vaya mal a Monteagudo incluso hay algún segunda que a lo mejor en un momento determinado hay muchos equipos de segunda que están apostando por entrenadores del perfil Monteagudo hay equipos este año en segunda edición que están metiendo entrenadores que no tienen ahora mismo ni el cartel de segunda que tienen Monteagudo pero insisto si el Cartagena cambia de entrenador el candidato uno de los mayores candidatos a entrenar a Cartagena es Fernando Estés por lo que dices si no sigues a Monteagudo es el mejor colocado no porque se quedaba el Monte le gusta y es un entrenador que bueno que está muy pendiente de él pero no porque quiera echar a Monteagudo sino porque como director deportivo y presidente de un club que es tiene que tener seguramente alguna alternativa preparada por si mañana el entrenador dice que se va o por si él decide que el entrenador no sigue con lo cual obviamente si había ascenso no había duda ninguna que iba a seguir Monteagudo pero él tenía que tener una segunda alternativa por si acaso no sigue Monteagudo y te digo yo que la alternativa según tengo entendido puede ser Fernando Estés yo coincido con José yo creo que por méritos deportivos sobre todo basándonos en lo que ha pasado esta temporada donde el equipo ha sido campeón el equipo se ha quedado muy cerca de ascender yo creo que nadie lo puede olvidar el Cartagena es muy superior en el partido Majadahonda y desaciertos individuales de cara a la portería rival y una jugada muy desafortunada en el área propia le priva de ascender yo creo que por méritos deportivos sí debería seguir después bueno pues esa salud porque hay que mirar más allá de eso no solamente lo deportivo ver la propia relación si puede ser incluso mejor quitar el desbloqueo también que pueda tener un momento determinado Alberto Montagudo de seguir ahí con ese ambiente con esa atmósfera nociva basándonos en lo deportivo yo creo que debería seguir ahora hay más cosas que creo que hay que valorar porque este año siendo primero la gente ha cuestionado a Montagudo o sea siendo primero y haciendo un fútbol que en segunda edición ve muy complicado de ver y la gente si yo estoy contigo Joaquín si yo tampoco lo entiendo si yo soy el primero que Montagudo me parece un tipo excepcional un entrenador que es una excelente persona y que además tiene una propuesta de fútbol que a mí me encanta pues yo soy el primero pero entiendo también que este año yendo primero en el grupo cuarto la gente una parte del cartagenismo no lo traga pues entiendo que si el año que viene no va primero en la primera jornada el ambiente va a ser insostenible lo que se ha hecho toda la vida como pasó también con Juan Ignacio Martínez que también hay gente que tal hizo la mejor temporada que se recuerda en segunda B no subió contra el vecindario pero aquel año fue extraordinario espectacular vuelve y en segunda deja el equipo lo más cerca de subir de primera edición que ha estado en toda su historia en toda su historia y hay gente que le pitaba porque ya como llevas dos años y le ves la misma cara pues al portero como limones este pues ya lleva mucho tiempo pues vamos a meternos con limones y ahora se meterán con Movi a lo mejor cuando es quizá el mejor central que ha tenido Cartagena en muchísimo tiempo lo que le aplicáis a algunos a Alberto Montiagudo en el sentido de que se cansan de las caras es aplicarle también carros a la plantilla futbolistas que ya estuvieron muy cerca algunos de salir el verano pasado Movi, Cristo, Jesús Álvaro algunos tienen contrato porque se han puesto a uno Cristo viene de una lesión muy curiosa y se puede hacer tiene también ofertas de segunda edición a mí me da un poco la sensación y quizás de que el proyecto que vaya a empezar va a contar con más cambios en la plantilla de los que supuestamente a día de hoy yo creo que si todos nos pusiéramos a planificar por ejemplo hubo el año pasado del anterior a este sí yo creo que si todos nos pusiéramos a planificar hoy en día habría un gran cúmulo de futbolistas que nos quedaríamos y futbolistas que vienen de varias temporadas que tienen contrato claro y que tienen contrato y a mí me da la sensación de que va más movimiento tanto por parte tanto por parte del club que puedan buscar otras cosas pero yo creo que futbolistas que ya llevan aquí tres, dos, tres años yo creo que pueden sentir que hayan cumplido aquí un ciclo que hayan cumplido una etapa y puedan salir sobre todo porque tienen ofertas o han tenido ofertas y pueden llegar a tener ofertas de otros clubes muy apetitosas pero la base está ahí la base es amplia de jugadores que han renovado son muchos jugadores con contrato en vigor y si se van será bueno no sé de alguna forma pero todos sabemos también muchas veces porque cuando se acomete la parte final de la temporada también te interesa tener un gran porcentaje de la plantilla renovada y con la seguridad de que está centrado en el proyecto si tú no quieres seguir podemos ponerlo luego hablaremos el ejemplo de Molo y situaciones personales de cada uno que al final vas cumpliendo años y es muy difícil pero yo a veces el fútbol venía escuchando en la rueda de prensa de los entrenadores en Onda Regional de Murcia y Juan Sabas ha dicho actualmente este es un equipo que yo vine en verano me echaron luego vino Agustín Izquierdo estaba en verano estaba en verano me echaron vino Agustín Izquierdo luego vino Manolo Ruiz que lo había hecho muy bien en el Inense luego vino Rafael Martín Vázquez luego volvió Sabas y hoy en el descanso me ha puesto una canción lo ha dicho tal cual y luego lo veréis en redes sociales si algún jugador lo sube un poco la motivación quiero decir a veces intentas hacer las cosas y hay otras veces que este equipo como el año pasado también el Lorca tenía una autogestión en muchas de sus cosas ajenas a lo que sucediera en el entorno fue un año parecido incluso en cuanto a número de entrenadores en cuanto a número de entrenadores muy muy parecido si contáramos al chino también como entrenador pues casi casi y bueno pues y sube y tú dices son buenos futbolistas sí si es que en Extremadura el equipo está bien el equipo está muy bien el Lorca el equipo era un muy buen equipo luego ya que un entrador dirá con la tecla o no lo hemos hablado antes de entrar Carlos y es que al final la gente se piensa que es que subir te lo garantiza invertir 10 millones de euros y vemos al Cádiz que le costó Dios y ayuda al fin de Santander al Hércules y que de los 4 que han bajado han subido 2 el Mirandés de los 4 que han bajado han subido 2 es que es muy complicado y luego llega el Rayo Majadahonda y sube eso me refiero que al final bueno clubes, proyectos que no están pensados ni para estar arriba ni siquiera vamos yo y no es por ahondar en la herida pero las declaraciones que salían de Majadahonda después del ascenso eran más como a ver cómo gestionamos este marrón Carlos tú has escuchado un dictaje del Rayo Majadahonda o algo aparte de que Movilla y toda su gente la han echado del club después del ascenso ha pasado un mes ha pasado un mes y todo eso es escuchado pero el fútbol es así ese colegio ha subido todo ha sido un plan como a ver cómo gestionamos este marrón que nos llega a subir a la segunda división ¿sabéis lo mejor del Cartagena? ¿sabéis lo mejor? que el Cartagena no tiene que estar pendiente ahora ni de las deudas con la AFE eso sí que no tiene que estar pendiente de los jugadores que historia película hacienda seguridad social el Cartagena lo bueno que tiene y seguramente debe hacer una burrada pero muchos aficionados del Real Murcia firmarían que ahora mismo en el Real Murcia solo eso estuviera hablando si hay que fichar un lateral derecho si hay que fichar un izquierdo que si el central no sé qué que si va a seguir entrado o no va a seguir entrado porque al final el Cartagena lo bueno que tiene es que Paco del Monte y Manolo Sánchez Brey le han dado una estabilidad al club que se puede permitir a partir de mañana pensar solamente en qué equipo va a hacer el año que viene si te interesa que se quede Montevideo si te interesa que te quede y luego a luego qué campaña de vagón va a presentar el viernes eso es lo bueno que tiene el Cartagena que el año que viene puede competir otra vez para buscar ser primero otra vez y que no tener la mala suerte que tuvo contra el Rayo Majadahonda y creo que eso es con lo que se tiene que ver la gente aunque ahora mismo es muy duro y ahora mismo la gente estará muy cabreada pero entiendo que en ese sentido han ganado mucho pero bueno no tiene más remedio como decía hace cuatro semanas cuando perdía el Cartagena frente al Rayo Majadahonda su presidente Paco del Monte llorar lo que puedan o que quieran durante el día de hoy que mañana hay que levantarse y hay que pensar ya en la temporada 2018-2019 porque y veo por aquí un poquito lo que puede ser la composición del grupo cuarto la temporada que viene va a ser un grupo bastante complicado ¿cuál? ¿qué duda? primero coméntalo tú y luego que Germán diga las novedades un poco los que suben los que bajan de segunda los que suben de segunda de tercera vamos a ver que estaban el año pasado tenemos elegido San Fernando Recreativo Linense Marbella Malagueño Atlético Malagueño perdón es que los tengo mezclados por comunidades que lo tienen por comunidades venga sí Andaluces elegido San Fernando Recreativo elegido San Fernando eso estaba Recreativo Huelva Linense que está también el Marbella que está también Granada B que está también aquí hay que sumar el Sevilla Atlético que baja de segunda hay que sumar el Atlético Malagueño que sube desde tercera hay que sumarle también el Almería B que viene desde tercera y el Sanluqueño que se ha cargado al Yeclano Andaluces Estos son andaluces Equipos Estremeños Estremeños que es más rápido Venga Villanovense que ya estaba Badajoz que ya estaba han ascendido y ha ascendido el Domenito aquí se cae el Extremadura porque ha subido Murciano tenemos Norteafricano el Melilla Melilla que sigue en la categoría y Murciano tenemos Real Murcia Jumilla Ucam que permanecen igual que el Cartagena que no ha subido y el Lorca FC que baja eso se suma a 19 19 ahora es donde yo tengo la duda entre las Palmas Atlético y quién y el Conquense no creo que el Conquense está muy lejos y las Palmas Atlético ya pero es diferente bueno pero viene en avión viene en avión no ya pero el Conquense yo creo que puede ser puede ser yo el Conquense no lo veo es el único equipo que hacía la mancha el Conquense en cuanto le metan con los madrileños que son muchos que madrileños saben muchos ya ha subido alguno un tema de comunicaciones Madrid con Las Palmas A B Cuenca pum yo creo que Las Palmas coge el avión y lo mismo le va a ir a Durango que a San Lucas de Barrameda esperemos que con la federación con Rubiales funcione mejor otras temporadas tenemos que esperar tres semanas para esto Valenciano no he hecho las cálculos de los otros grupos que se mezclarán pero Valenciano ha subido el Atlético Levante y el Club Deportivo Castellón por fin ha subido el Pampano el último que ha subido el último partido ha subido el Orihuela ha subido el Orihuela pero es que el Conquense Cuenca estoy viendo aquí en el mapa si me apuran le vendría mejor el grupo tercero cruzarse a Valencia el Orihuela perdona en la eliminatoria contra el Langreo le pegó un repaso al Langreo el partido 2-0 repaso, repaso, repaso marcó el Langreo que en el minuto el 94 y ese gol le ha hecho bueno hoy el 1-0